Bueno, cuando nos enamoramos de una pieza de vestir, no solo lo hacemos debido al estilo de su corte, sino también por el arte que va plasmado en sus telas. Hoy queremos presentarles a una artista que diseña arte para que quede impresa en playeras, bolsos y hasta ropa de cama. Ella es Isa Zapata, quien se encuentra ya con nosotros. Bienvenida, Isa. Y veo que llevas puesta una de tus obras de arte muy linda a propósito. Una de mis favoritas. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el tema? Bueno, en inglés dice, sé como tú eres, haz lo que amas, cree en ti mismo, que es como mi motto, como digo yo, mi lema. Ese es tu mantra. Mi mantra. Todo el día lo trato de practicar, todo el tiempo. Es muy fácil cuando viven la vida en ese ritmo, ¿no? En este, como en esta onda, ¿no? ¿Son pintadas a mano? Son pintadas a mano. Cada una es diferente de la otra. Ahora, cuéntanos sobre Dani Ojeda, que padece una enfermedad y que creo que de alguna manera la estás ayudando también, apoyas otras fundaciones, pero hablemos primero de Dani. Ok, Dani, hace como un mes me hicieron otra entrevista en televisión y me vieron de Obregón, México, y me mandaron un email por medio de mi manager. Ayer, y resulta que vi la foto de Dani, es una niña de 5 años que tiene una enfermedad que le da a uno, a cada 100 niños la tiene, la enfermedad de Pfeiffer, creo que se llama. Y le van a hacer, le tienen que hacer una operación reconstructiva a la carita y se necesitan 40 mil dólares. Y pues la familia ya lleva, imagínate, la niña nació enferma, entonces ya no tienen dinero. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a crear un personaje que se llame Dani. Y vi las fotos de ella y me enamoré y le creé Dani Ladita. Y les regalé, o sea, doné, les cedí totalmente los derechos de la obra y ellos ahorita están sacando manillas, están sacando camisetas, vasos, tazas y todo, todo lo que se ha dado para Dani. Háblanos de la colección que nos has traído aquí, que estamos hoy como una galería de arte, felices. Estoy súper feliz aquí. Cuéntanos qué es lo que nos traiste. Bueno, tengo aquí tres diferentes cuadros, los grandes son de tres diferentes series. Esta de la cara, primero, bueno, ahorita estamos viendo en la pantalla las camisetas, estas son, pues, toda la serie de camisetas que tengo ahora. Estas, pues, y ahorita los cuadros, ahora sí. La cara grande, la de la muñeca grande, que esta se llama Banoa. Bueno, vamos a ver pronto lo que están. Las chiquiticas son, digamos, de diferentes series, de series de cuadros de niños, corazoncitos y caritas. Estas caritas de abajo que tú ves ahí son de una serie que se llama Flaquitas, que es una serie que estoy creando para sacar en agendas, para sacar toda una línea. Es un concepto completamente nuevo. Y los de niños, todos esos son cuadros que ya los he licenciado. Yo licencio mi arte bastante. Y bueno, o sea, aquí tengo diferentes personajes. Es que cada personaje tiene un nombre, ¿sabes? Una personalidad y todo. También ilustraste un libro infantil. ¿Sobre qué es el libro? El libro es un libro que se llama Today I'm Happy, Hoy Estoy Feliz. Y es un libro acerca del amor de Dios, ¿no? Cómo Dios nos ama, no importa cómo nos portemos, si bien ni mal, Dios nos ama. Y fue una experiencia súper hermosa, pero me tomó mucho tiempo. Me tomó tres meses. Lo quiero volver a hacer, pero lo quiero programar para otro año, porque eso me toca tomar tres meses de no hacer absolutamente nada. Isa, tres meses para escribir un libro no es nada. Para pintarlo. Ah, ok. Y eso es totalmente concentrada en eso. Adiós, vender camisetas, adiós, negocio, adiós, pintar otras cosas. Pero muy bonito, ¿no? ¿Qué sientes después de verlo publicado? No, casi lloro. O sea, yo creo que lloré. No, casi lloré, yo creo que lloré. Y lo veía, y lo miraba, y lo miraba, y yo decía, no lo puedo creer, eres mío. Hoy está, fue súper lindo, igual fue una experiencia, fue el primer libro. Entonces fue como que no tuve mucha libertad de, yo hubiera hecho otra cosa como muy diferente, pero la de escritora era como muy, me limitó un poquito. Entonces ahorita lo que quiero es escribir yo mis propios libros y yo hacer mi arte, ¿no? Más adelante estoy segura que viene el segundo, el tercero y el cuarto. Isa Zapata, gracias por acompañarnos aquí. Ay, sí, gracias, Mercedes. Encantados de tenerte. Gracias. Bueno, vamos a...